Muy bien, el día de hoy vamos a abordar lo relacionado con TICs para riesgos y oportunidades enfocados en el marco de la ISO 45001 específicamente pues en la versión 2018 y todo lo que respecta pues esta parte de seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Julio César Ardila, soy consultor experto del grupo SG Innova, soy ingeniero de sistemas de profesión base, especialista en sistemas integrados de gestión, experiencia en el diseño e implementación de lo que respecta a sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, en línea con ello pues comentarles que el día de hoy vamos a tener pues la agenda acostumbrada en este workshop, en este caso pues vamos a hablar un poco acerca de lo que son los riesgos y las oportunidades enmarcados en lo que respecta a la norma ISO 45001, en este caso en la versión 2018. Vamos a hacer un caso práctico, los que ya han estado conmigo en diferentes ejercicios saben que me gusta mucho hablar no solamente del qué hay que hacer sino cómo lo podemos hacer, esto con el objetivo de que pueda aportarles en este ejercicio y por supuesto al final vamos a utilizar una herramienta como Cantan Software que pertenece a una solución del grupo SG Innova y que les va a aportar a la automatización de sus sistemas de gestión. Dentro del ejercicio pues abordaremos todo lo que es la gestión efectiva de riesgos y oportunidades en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y esto pues por supuesto irá enmarcado a garantizar la protección de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente. Dentro de este workshop importante hablaremos de algunas estrategias, prácticas, consejos, experiencias que quizás de pronto les pueda compartir y que esto les pueda apoyar en su ejercicio, en su día a día, en la implementación de sus sistemas de gestión. También trabajaremos buenas prácticas para lo que es la identificación en este caso de riesgos y oportunidades y pues sobre todo cómo podemos llevar a mejorar continuamente nuestros estándares de seguridad y salud en el trabajo y desarrollar con ello planes de acción efectivos en función de que logremos una cultura de seguridad y salud como cultura organizacional y por supuesto que esto sea de manera proactiva y no reactiva como en ocasiones nos suele ocurrir y que siempre pues estemos enfocados o tengamos un enfoque a riesgos y por supuesto oportunidades que es lo que nos está o lo que nos depara normalmente. Hoy en día las normas ISO nos están dando ese enfoque a riesgos que es supremamente fundamental para la estructura y en este caso para el éxito de toda organización. No hablemos en este caso del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como tal, sino hablemos de toda la organización porque recuerden que finalmente el sistema de gestión es un medio que va a permitir el logro de los objetivos, de los resultados propuestos por la organización. Entonces no podemos ir por un lado y la organización por otro, sino todos vamos por el mismo camino. Dentro de los objetivos a buscar, pues es el enfoque sistémico para la identificación y evaluación, tratamiento y monitoreo de los riesgos. Para ello, pues vamos a utilizar también herramientas que nos van a permitir la automatización de estas tareas y sobre todo algo muy importante que al final voy a resaltar y es la coherencia de la información y cómo esta herramienta nos va a permitir enlazar todos estos elementos que se van convirtiendo en la columna vertebral de nuestro sistema. También, pues voy a intercambiar las experiencias y pues finalmente el objetivo principal es que podamos desarrollar ese enfoque proactivo hacia la gestión de los riesgos y oportunidades. Que mediante el uso de estas herramientas, en este caso como lo es Cantan Software, pues nos permita gestionar de manera proactiva en nuestras organizaciones los riesgos y las oportunidades y que no se nos vuelva solamente un documento de mostrar a la hora de una auditoría, sino que se vuelva a vaga parte de el día a día de nuestras organizaciones. Recuerden descargar su certificado y seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos ya a entrar en materia, en particular, entonces, para el día de hoy vamos a trabajar en esta parte. Entonces, como les decía, el título, bueno, ya me presenté. Bien, vamos a abordar TICS para la gestión de los riesgos y oportunidades, en este caso, bajo el marco de la ISO 45001, versión 2018. Y como es de costumbre, nos vamos a centrar en lo que respecta a primero entender el contexto. Entonces, el contexto o el espíritu de la norma siempre es clave y en todos los procesos de la vida, ¿no? Yo pienso que un sistema de gestión finalmente se asimila mucho como a nuestro día a día en la vida propia de un ser humano y son aspectos lógicos que a veces obviamos y que realmente, pues, hasta una norma nos los está recalcando y ya lo vamos a ver. Entonces, hay que entender primero qué es lo que nos quiere decir la norma y sobre todo aquí hago énfasis porque este es uno de los puntos en donde como diseñador de sistema de gestión muchas veces tenemos esa duda. Oye, cuando me hablas en el 6.1.2 de riesgos es lo mismo que me hablas en el 6.1 de riesgos. ¿Son los mismos riesgos o son diferentes? ¿Cómo los gestiono? Entonces, son dudas que vamos a aclarar el día de hoy. En ese ámbito, pues, nos vamos a centrar específicamente en el apartado 6.1.1 que es generalidades. Allí nos va a hablar de dos conceptos que son riesgos y oportunidades. pero esos riesgos y oportunidades a comparación de los riesgos y oportunidades que nos hablan en el 6.1.2 del mismo numeral de la norma son o tienen un alcance diferente. Me explico. En este apartado nos habla de los riesgos y oportunidades asociados al sistema de gestión como tal. O sea, tienen un enfoque estratégico en función de garantizar el debido funcionamiento de nuestro sistema de gestión. Cuando hablamos en la parte, en el numeral 6.1.2 y si tienen sus normas los invito a que las consulten utilizan ya no el término sistema de gestión de seguridad sino utilizan el término SST seguridad y salud en el trabajo. O sea, en el primero, en el 6.1 nos está hablando del sistema de gestión como sistema y en el segundo nos está haciendo referencia a la disciplina que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay que partir y ya vamos a entrar para que ustedes entiendan un poco eso porque de entrada quizás les puede generar un poco extraño para que vayan entendiendo un poco a qué hace referencia. Muchos ya lo tendrán supremamente claro. Entonces, entrando en materia a nivel de generalidades siempre me gusta entender muy bien lo que me quiere decir cada parte de la norma. Recuerden que al momento de leerla siempre vamos a tener un sujeto, ¿cierto? Un debe y un complemento. En este caso aquí según lo que logramos ver dice al planificar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Mire, habla de sistema de gestión. No nos está hablando de la seguridad y salud en el trabajo que son dos enfoques diferentes. Y así va el uno ligado al otro, por supuesto. Dice la organización, o sea la normal está hablando a la organización. Debe. Y allí dice la palabra considerar. La he resaltado en negrilla porque es común que ustedes encuentren dentro de la norma dos verbos muy comunes y el uno es considerar y el otro es tener en cuenta. Y para la norma son dos enfoques diferentes y que ustedes deben tenerlo muy claro sobre todo al momento de soportar su criterio o su concepto como diseñadores de sistemas de gestión. Cuando en la norma me habla de considerar hagan de cuenta yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. me excusan y yo suelo poner analogías con la vida normal para que sea más más entendible menos técnico. Es como si ustedes se fuesen a casar y su pareja les dijera mi amor considera considera como invitados a tus amigos de la oficina. Pero cuando le dice mi amor ten en cuenta a tus papás para invitarlos o como invitados al matrimonio allí se están transmitiendo dos mensajes diferentes. En el último le está diciendo sí o sí invítalos. En el primero cuando le dice considere puede que sí como puede que no. Entonces ojo con eso sobre todo al momento de diseñar sus sistemas de gestión. Aquí le está diciendo considérelo. Claro puede que haya algo en el contexto que me determine el riesgo de oportunidades como puede que no. ¿Cierto? Pero cuando le habla de tener en cuenta quiere decir ahí sí o sí quiero ver evidencia de gestión al respecto. Entonces partiendo de eso eso es un tip supremamente importante y espero que mi analogía les haya sido de utilidad para entenderlo. vamos a continuar. Entonces dice oye considera señor diseñador del sistema de gestión las cuestiones referidas en el apartado 4.1 o sea el contexto y si vamos un poquito allá al contexto pues son aquellas cuestiones internas y externas pertinentes para lograr el propósito ¿Cierto? De la organización y de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ojo sistema de gestión luego nos habla de los requisitos referidos en el apartado 4.2 entonces ahí hablamos de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y el alcance del sistema entonces en este caso nos está diciendo oye cuando vayas a identificar esos riesgos esas oportunidades no dejes de lado ¿Cierto? ojo con echarle una revisada a tu contexto ¿Cierto? Ojo con tus partes interesadas y ojo con el alcance del sistema de gestión ¿Vale? entonces ¿Qué pasa si me amplío a una sede más? ¿Cierto? Entonces el alcance de mi sistema va a crecer ¿Se me generan riesgos? Claro oportunidades por supuesto entonces esto es importante ahora bien muchos y es una pregunta constante dicen ok ¿Quiere decir que adicional a mi matriz de identificación de peligros y valoración de riesgo o mejor de esto que estamos hablando ¿Es algo diferente a mi matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos? Pues yo les digo que sí aquí estamos hablando de riesgos asociados al sistema que normalmente se apuntan al negocio por tanto esto es una matriz o un registro o una gestión aparte que por supuesto va a tomar como referencia que ahora ya lo vamos a ver porque vamos a tener que tener en cuenta los peligros los riesgos las oportunidades ¿Cierto? y los cambios a nivel de ESST que recordemos ESST que es la disciplina diferente al sistema de gestión ¿Listo? Recordemos que sistema ¿Cierto? Conjunto de actividades mutuamente relacionadas en este caso que podemos llevar a efecto de los procesos también Muy bien entonces a nivel de las generalidades nos dice ¿Cierto? anteriormente nos decía entonces considere estos aspectos ok ya los considere ahora una vez los considere determine los riesgos y oportunidades ojo para el sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar los resultados previstos aquí no está hablando de asegurar el desempeño en la SST o asegurar que la SST no aquí está hablando del sistema como tal por eso aquí y hago énfasis en que este es uno de los puntos que es la columna vertebral del sistema ¿Por qué? porque me une un aspecto del contexto o sea componente muy estratégico con la operación o sea es un punto intermedio en donde yo puedo hacer visible en la operación lo que dos, tres, cuatro, cinco personas allá se idearon y enfocan o a donde enfocan la organización entonces inclusive que es uno de los puntos de salida de la revisión por la dirección en cómo nos integramos con los procesos de negocio entonces este es uno de los mecanismos ¿Con qué más fin? Pues prevenir o reducir los efectos no deseados por supuesto y lograr la mejora continua de pues digamos de la organización en relación con seguridad y salud en el trabajo muy bien adicional nos habla de en esta parte pues la planificación entonces dice al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión vuelve y nos habla por si no nos había quedado claro para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus resultados previstos que es necesario abordar la organización debe tener en cuenta y lo resalto observen y resalto arriba nos decía considere aquí nos decía tener en cuenta muchas veces nos suena familiar nos suena parecido pero para la norma no es lo mismo recuerden la invitación al matrimonio entonces cuando me dice tenga en cuenta mi esposa yo sí o sí hago caso cuando me dice considere lo pienso y miro que si me aplica o no me aplica en este caso voy a tener en cuenta tenga en cuenta y por eso lo que les decía de que a pesar de que llevemos una matriz independiente debo o debe estar alineado a la SST o en este caso a la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos porque aquí la norma misma me lo está diciendo tenga en cuenta los peligros que están en el 6.1 punto 2.1 o que identifiqué allí los riesgos para la seguridad y salud y otros riesgos también en el mismo numeral y las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades entonces en este punto mire cómo se comienzan a conectar y lo que les decía yo este es un punto intermedio en donde me toma puntos de la o me toma aspectos de la parte alta de la norma o del componente estratégico de una organización y me lo va a alinear con aspectos que tengo que llevar a mi operación entonces allí se aplica algo que se llama y que se lo aprendí a un profesor y es el deber ser de todos nosotros como diseñadores y es la coherencia entonces este es uno de los puntos claves ahora también me habla de que tenga en cuenta los requisitos legales y otros requisitos muy bien ahora nos dice la organización y sus procesos de planificación o sea ya recordamos la definición de procesos debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad otra vez nos habla del sistema de gestión entonces yo los determino cierto para determinarlos él me dice oye ¿tienes? posibles entradas que son el contexto las partes interesadas y el alcance cierto pero también los peligros los riesgos los requisitos legales que tengas ahora con todo eso cierto determina y evalúa los riesgos y oportunidades ¿para quién? para el sistema de gestión de seguridad y sanos del trabajo ahora no son cualquier riesgos y oportunidades son solo aquellos que sean pertinentes ojo no vamos a evaluar todo son los que nos consideremos pertinentes o que nos impactan en el logro de los resultados previstos y aquí nos dice asociados con los cambios en la organización los cambios en sus procesos o cambios en el sistema de gestión aquí nos habla o nos hace énfasis también adicional a lo que vimos hace un momento con la gestión de los cambios mire como la gestión de los cambios tiene un componente fundamental y la gestión de los cambios es uno de los aspectos que es que digamos que es un reto de poder llevar a la herencia de la cultura organizacional en poder estar detectando continuamente este tipo o los cambios que puedan impactar entonces tenemos que estar allí muy atentos a estos cambios cierto y en esos cambios ya sea en el ámbito de la organización los mismos procesos de negocio o los procesos que se tengan y en el mismo sistema de gestión cierto qué riesgos y oportunidades pueden tener y por supuesto pues habrá que tratarlos en el caso de los cambios planificados dice permanentes o temporales cierto esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente entonces este es otro aspecto importante cuando yo tengo que evaluar esos riesgos y oportunidades o mejor determinarlos y evaluarlos respecto a los cambios en lo ideal siempre que estemos planificando y que tengamos la oportunidad de identificarlos previamente pues habría que hacerlo previamente ya si el cambio lo tenemos ya qué tenemos que hacer pues desarrollar actividades para mitigar sus posibles impactos cierto que tenga algún tipo nivel de impacto negativo negativo sobre el desempeño del sistema en este caso pues habría que mitigarlo mediante estas acciones pero siempre y cuando lo podamos planear pues hombre establezcamos esos riesgos y oportunidades y por supuesto planteemos las acciones muy bien nos dice también en este apartado de generalidades yo acostumbro seccionarlo mucho porque lo vamos digiriendo poco a poco eso puede ser un poco más pedagógico para todos dice la organización debe mantener información documentada recordemos acá el concepto de mantener y conservar yo me imagino que los que ya vienen conmigo saben mantener entonces está hablando de un documento que se mantiene en el tiempo lo que hago es que sobre el mismo voy haciendo cambios cuando me habla de conservar es aquello que es único y allí me está hablando de registro vale entonces importante concepto supremamente claro aquí me está hablando de un normalmente lo que tenemos es un procedimiento un instructivo un documento cierto que me hable acerca de pues la metodología para gestionar los riesgos y oportunidades y los procesos y acciones necesarias para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo según lo planificado claro pues de nada me va a servir tener un documento con la metodología si no la aplico entonces ahí me van a salir los registros o evidencias de gestión pues digamos como que una cosa me lleva a la otra muy bien en adelante vamos y quiero esta sesión hacerla muy práctica y para ello digamos que he querido mostrarles voy a aquí esto lo he llamado yo algo que he construido el rompecabezas con las fichas que deberíamos ir construyendo en la medida para darle respuesta a este número no le he querido hablar antes para que no se vea tanto como la teoría sino ahora pues ya el caso práctico entonces en el caso práctico voy a irles tomando aspecto por aspecto de lo que hemos ido viendo y vamos a ir armando una tabla con todos los componentes que como diseñadores de sistema obviamente ahí vamos a tener es un ejemplo deberíamos incluir y deberíamos ir desarrollando para que nuestro sistema de gestión sea coherente entonces lo primero que me habla o lo primero que he querido en este caso estructurar en esta presentación es una tabla con los siguientes componentes yo tengo unas entradas ¿cierto? tengo algo que por allá me hablaron de que considere ¿verdad? tengo una situación que sería un caso pues de la vida real por decirlo así suena telenovela que ustedes tienen en su día a día porque hay un análisis de contexto sus altas direcciones se reúnen sacan estrategias vamos a impactar este negocio vamos a ampliar las sedes a ellos se les ocurren muchas cosas pero ahí estamos nosotros con nuestro sistema de gestión a la par de ellos para que todas buenas ideas no nos vayan a impactar en el desempeño de nuestro sistema luego vamos a tener en este caso pues un ámbito que ese ámbito recorremos que por allá nos decía ojo tengamos presentes aspectos como los peligros los riesgos ciertos los mismos cambios que pueden ocurrir entonces en todos estos ámbitos deberíamos mapearlo para finalmente determinar un riesgo o una oportunidad ¿para quién? para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y con todo ello pues la norma me dice oye tú tienes que garantizarme estos resultados ¿cuáles? el logro o asegurar que se logren los resultados previstos valga la redundancia tienes que prevenir o reducir efectos no deseados y siempre me tienes que lograr la mejora continua eso es lo que nos dice la norma a nosotros como diseñadores pero vienen dos preguntas y ahí es donde siempre hago énfasis en el qué me gusta que me digan el qué pero siempre me gusta el que me digan el cómo por eso siempre trato de decir entonces vamos para allá vamos a ir armando este rompecarts lo primero es que podemos tener unas entradas recorremos la norma me dice uy claro ojo considere recuerdan el el invitar considere invitar a sus amigos de la oficina ya considere pero son importantes entonces las cuestiones internas y externas considere las necesidades y expectativas de las partes interesadas y el alcance del sistema ok ya consideré esos tres aspectos muy bien ahora me voy a centrar en mi caso práctico en mi caso real les voy a plantear uno resulta y acontece que una organización dedicada a la distribución de medicamentos decide ampliar su capacidad de almacenamiento de mercancía en bodega para muchos eso puede ser algo del día a día que ustedes pueden encontrar en sus organizaciones y que ocurre con mucha frecuencia y no podemos pensar oye pero eso finalmente no me impacta bueno vamos a verlo dice lo cual aquí en el detalle se logrará mediante la adquisición e implementación de montacargas y rack con seis metros de altura importante ese detalle de dónde ha salido todo esto pues la organización ha hecho un análisis del contexto en donde encontró lo utilizó una matriz DOFA en donde encontró debilidades oportunidades fortalezas amenazas producto de todo ello planteó unas iniciativas estratégicas y esas iniciativas estratégicas pues las alineó unos objetivos y eso a su vez pues lo va a ejecutar mediante un plan operativo anual o mediante unos proyectos que van a ejecutar y eso lleva a unas actividades dentro de esas actividades asociadas a una iniciativa que es ampliar esa capacidad de almacenamiento me imagino asociado a la estrategia de que oportunidad en el servicio que se yo pues está adquirir esa maquinaria y adquirir esas herramientas entonces allí entramos nosotros como diseñadores del sistema y dice oye detente un momento yo tengo que analizar la norma por allá en el 6.1 generalidad me dice oye ten en cuenta ni siquiera me lo está diciendo considérelo téngalo en cuenta los peligros que se me pueden ocasionar por esta situación ok se me pueden ocasionar peligros se los dejo para que nos los compartan en el chat ahí mientras vamos hablando recuerden que esto es participativo estamos en un workshop y la invitación es que nos metamos en el encuentro que no sea solo Julio César aquí charlando sino que ustedes también vayan razonando un poco sobre lo que yo les estoy diciendo yo me puedo ir quizás por donde no es y ustedes me pueden estar diciendo lo correcto riesgos para la SST y otros riesgos oportunidades para la SST y otras oportunidades tenga en cuenta requisitos legales y tenga en cuenta si hay cambios esto es tal cual como si van a ir al mercado hagan su checklist mental ah que tengo que llevar pues el dinero la lista con lo que voy a adquirir aquí algo parecido por eso siempre lo llevo como a una cotidiane para que no nos suene extraño entonces hay una situación analizamos esa situación del contexto oh mire esto como me puede impactar en mi sistema de gestión entonces a nivel de peligros riesgos oportunidades una vez tengamos ese escenario claro cierto entonces comenzamos a definir resulta y pasa que allí viene algo y es determinar riesgos y oportunidades para el sistema entonces a nivel de peligros y riesgos lo he combinado se me generan voy a levantar dos riesgos allí ausencia de protocolos de seguridad y salud para la conducción o manipulación de montacargas ¿por qué? porque se me generan peligros claro se me están generando peligros a partir de un atropellamiento cierto situaciones accidentes ya que inclusive entra el tema de seguridad vial porque estos montacargas van a estar circulando el tema de alturas caída de alturas cierto en este caso entonces se me generaron esos peligros con un nivel de riesgo uy claro nivel de riesgo importante en este caso y por lo cual se me puede generar ojo un riesgo para el sistema aquí la redacción del riesgo es muy importante recordemos que el riesgo es la desviación de lo esperado entonces si nos centramos en el sujeto ¿cuál es el sujeto? el sistema aquí no estamos si estuviéramos hablando de la seguridad y salud en el trabajo hablaríamos de la disciplina o sea a quien va dirigido es a quien la persona y ahí estaríamos hablando dentro de un peligro cierto que es la caída y estamos hablando del tema del atropellamiento cierto que tengamos esas situaciones que me van a impactar pero aquí el foco tiene que ser nuestro sistema ¿qué es lo previsto en nuestro sistema? que tengamos protocolos de seguridad y salud actualizados que la gente conozca la documentación ¿cuál es la desviación de lo esperado? pues lo contrario fácil ¿no? sacamos el riesgo entonces yo les pongo uno de ejemplo ausencia de protocolos de seguridad y salud en el trabajo para la conducción o manipulación de montacargas ¿se nos puede manifestar? claro si no estamos con las antenitas de venir bien puestas pues lo que va a pasar es que primero van a adquirir esos montacargas y nosotros la gente no tiene ni idea cómo usarlos ¿sí? entonces ojo con eso situación real completamente real que puede ocurrir ausencia de controles operacionales para el trabajo seguro en alturas claro los señores comenzaron a trabajar en alturas porque están a seis metros entonces necesitan subir el andamio y alistar mercancía los señores de la logística si no estamos preparados cuando nos demos cuenta el gerente o el coordinador o quien tenga ya nos tiene la gente trabajando y requisitos tenemos un tema legal claro que tenemos un tema legal por ahí entonces ¿es un riesgo para el sistema? claro es un riesgo para el sistema muy bien oportunidades por supuesto claro que tienen que haber oportunidades y es fortalecer los controles operacionales y aquí hay algo digamos que a veces nos cuesta dar o encontrar oportunidades no es fácil yo suelo utilizar una metodología que me enseñó un profesor al que aprecio mucho que me decía utilice el yaque entonces ya que tengo una situación dada voy a lograr esto en este caso pues ya que cuento con una estandarización frente a controles de seguridad y salón en el trabajo pues voy a fortalecer estos controles preoperacionales cierto voy a lograr una cultura organizacional en función de la prevención entonces mire que a partir de una situación a ustedes los ascendieron entonces ya que ha obtenido un ascenso pues voy a lograr o ya que tengo una mayor remuneración pues voy a lograr postularme o adquirir una nueva vivienda ¿cuál es la oportunidad? pues la adquisición de una nueva vivienda a partir de una situación dada ¿sí? entonces suena algo interesante y que nos podría ayudar esa metodología el ya que para que ustedes en este caso puedan sacar más fácil las oportunidades de su sistema muy bien luego decimos requisitos legales y otros requisitos pues toda la legislación en este caso relacionada con el uso de montacargas y trabajo en alturas en este caso pues sería el desconocimiento de esta legislación o la nueva aplicación de esta legislación en función de pues o en todas las actividades que se desarrollen y a nivel de los cambios pues va a existir cambios en relación con la implementación de una nueva maquinaria e infraestructura muy bien teniendo este componente vamos a comenzar a trabajar mire que este cuadro se ve sencillo pero personalmente cuando tú eres diseñador de sistema de gestión esto te va a servir mucho es muy potente entonces ¿qué puede ocurrir y cómo lo controlo o potencializo? entonces vamos a hacer el ejercicio entonces ¿qué puede ocurrir si se me materializa la ausencia de controles de mejor dicho la ausencia de protocolos para la conducción o manipulación de monta carga? pues se me puede incrementar el índice de accidentalidad ¿qué puede ocurrir si no tengo controles operacionales para trabajo en altura? a mí se me ocurrió uno a ustedes en el chat me pueden estar escribiendo muchos más entonces mire cómo se nos va aumentando esas posibles situaciones que puedan ocurrir ahora enmarcados en el logro o mejor en asegurar los resultados previstos del sistema entonces un resultado previsto del sistema es controlar o lograr las metas propuestas a nivel de índice de accidentalidad ¿qué puede ocurrir o qué me puede impactar en este caso pues que se me incremente el índice de accidentalidad mire que todo lo estoy enfocando al sistema para los resultados del sistema ahora ¿cómo lo puedo controlar o cómo lo potencializo? como aquí estamos hablando de riesgos pues yo ¿cómo lo controlo? actividades muy sencillas actualizar en este caso la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos pues a partir de estos nuevos digamos que situaciones o peligros que se me vayan identificando pues así como actualizo la matriz de riesgos y oportunidades también actualizaría la matriz de identificación de peligros que de una u otra manera va a estar conectada o va a ser coherente con mi matriz de riesgos hago una formación en el uso de montacargas y temas de trabajo en altura entonces me me engrano por allá con áreas de formación documento esos protocolos para la conducción ¿cierto? de montacargas y trabajo en altura algo importante que a veces actualizo el perfil del operario en donde se incluyen aspectos de educación formación experiencia requeridos para operar montacargas y trabajo en alturas aquí por decir unos 3 4 acciones pero mire como se pueden desplegar muchas tareas que son completamente coherentes y que finalmente no estamos esperando a que se me materialice un accidente porque la persona estaba trabajando en una altura sino que a partir desde que el gerente tomó la decisión de abordar esa iniciativa estratégica yo ya estoy trabajando en ese sentido luego me dice en función de la prevención y reducción de efectos no deseados ¿qué puede ocurrir si no tengo protocolos? ah pues pues muerte por causa de accidentes originados por montacarga y caída en altura ¿cierto? ahora ¿cómo lo controlo? pues lo mismo las mismas actividades mire que aquí surge algo y es el efecto dominó y es cuando tú estructuras un sistema de gestión coherente esas actividades te van a impactar en muchos aspectos del sistema de gestión ¿por qué? porque no estás planteando actividades por plantear estás planteando actividades que realmente valen la pena porque están alineadas a algo y es cuando el gerente te dice oye realmente me hiciste una reducción en tanto dinero por temas de accidentalidad porque finalmente ellos ven mucho el dinero entonces nosotros ya como diseñadores y responsables del sistema debemos tener una visión operativa también pero una visión mucho más estratégica y es como yo optimizo ese rendimiento del sistema entonces esas actividades miren que no las necesito hacer sino una vez pero me impactan en toda la cadena ahora ¿cómo impacta o qué puede ocurrir en relación con el logro de la mejora continua? ah pues si tengo ausencia de protocolos pues voy a poder tener un desempeño inadecuado en SST y eso por ende pues no se van a lograr los resultados del sistema ¿cierto? los objetivos del sistema de gestión entonces miren cómo a nivel de no vamos a tener mejora continua vamos antes esa de crecer ahora ¿cómo lo controlo? lo mismo las mismas actividades y obviamente las actividades adicionales que ustedes por supuesto en este momento tienen que estarse imaginando y que puede ser hasta un típico caso que les pueda estar pasando en este momento ahora bien continuamos aquí vamos a ver el otro lado el yaque que les hablaba oportunidades para la SST aquí entonces a nivel de asegurar los resultados previstos para el sistema de gestión entonces ¿qué puede ocurrir? si fortalezco los controles operacionales entonces pues me va a disminuir la accidentalidad vamos a lograr los resultados aquí pueden pasar bastantes cosas positivas ¿no? ¿cómo lo potencializo? en este caso o sea ojo que aquí el enfoque es diferente aquí no es como mitigo sino aquí como hago todo lo contrario para que esto se me dé entonces que de base tendría estas actividades de control de riesgos pero tendríamos que tenerle una ayudita y es por ejemplo adquisición de un software que permite la configuración y ejecución de listados de chequeos preoperacionales de montacargas los cuales serán requisitos o el cual será requisito obligatorio para el inicio de labores mire que ahí estamos promoviendo ¿cierto? nuestra mejora continua esto apoyado en herramientas que me van a automatizar como por ejemplo Cantan Software como muchas de las soluciones que también nos ofrece el grupo de CIGNOVA ¿cierto? como la aplicación de radar es una aplicación que me permite en este caso configurar listados de chequeo a la medida ejecutarlo desde el celular en este caso que si no tengo conexión a internet pues lo puedo ejecutar y cuando tenga conexión a internet pues ya se me va a conectar y me va a sincronizar me levanta hallazgos en línea bueno para aquellos que quieran indagar y subir un nivel más pues el grupo CIGNOVA tiene o dentro de su portafolio herramientas que le van a permitir eso y van a ser mucho más eficientes sus tareas actualización de roles y responsabilidades al personal logístico en función de la generación de estos listados de chequeo preoperacionales y esto pues aunado a todo el cumplimiento de los protocolos entonces mire como una cosa con la otra si finalmente las actividades anteriores también me van a ayudar indirectamente a la materialización de la oportunidad ahora bien en relación con la prevención y reducción de efectos no deseados que puede ocurrir si fortalezco los controles preoperacionales pues de que prevengo accidentes mortales producto del desarrollo de estas actividades de montacargas y trabajo en alturas sencillo es directo ahora como lo puedo lograr con las mismas actividades cierto el efecto dominó y ahora bien como lograr la mejora continua cierto a partir o que puede ocurrir en relación con la mejora continua a partir de fortalecer los controles preoperacionales pues una adhesión de cultura organizacional con enfoque a la prevención de riesgos asociados con la conexión de montacargas y trabajo en alturas ahora no solamente eso aquí asociándolo puntualmente al caso que estamos viendo entonces observemos y recuerden que cultura ya es otro nivel no cultura ya es que el empleado no necesita que le estés recalcando porque él lo va a hacer por sí mismo ya es consciente no entonces miren como estos elementos muy sencillos aquí podríamos seguir charlando pues todo el resto de día y van a salir muchos casos a nivel de los cambios o el alcance del sistema ¿qué ocurre si abren más sedes? ¿existe ese cambio? ¿sí? ¿es suficiente el personal que tengo a nivel de mi equipo de trabajo? ¿o puede ser insuficiente? un riesgo por insuficiencia o inoportunidad en la respuesta ante las necesidades de nuestros clientes internos a nivel de seguridad y salud miren un riesgo para el sistema miren que aquí yo no me he metido con nada asociado al tema de identificación de peligros y valoración de riesgo aquí mi enfoque es estratégico de sistema aquí esta sesión está muy dada a diseñar un sistema entonces importante este cuadrito muy sencillo que realmente es muy potente y me gusta mucho muy bien recuerden en seguirnos en nuestras redes sociales y recordemos en este caso que pues Cantan Software es una solución del grupo SG Innova en la interfaz pues vamos a encontrar un menú en donde se maneja la estructura de alto nivel en función de cada capítulo y numerales de la norma y la idea es que pues el usuario tenga la posibilidad dependiendo del numeral al cual pretende darle respuesta pues navegar o acceder al módulo respectivo en este en este escenario pues yo quiero que trabajemos no solamente la parte de riesgos y oportunidades sino que como ha hecho tanto énfasis en que esto tiene que venir desde una coherencia pues yo no me puedo ir directamente a mi riesgo sin conocer un poco mi contexto entonces mi punto de partida va a ser mi análisis de contexto para ser coherente con lo que he hablado durante toda la sesión allí la herramienta me permite generar un nuevo análisis de contexto en este nuevo análisis de contexto pues básicamente yo en una primera instancia del formulario puedo programar esa 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 reunión como tal en este caso me dice oye a qué sistema vas a trabajar en este caso pues 45001 cuál va a ser el sitio en donde nos vamos a reunir ah pues en la sala de juntas cuándo va a ser la reunión ah oye la vamos a hacer el día de mañana la hora de inicio vamos a iniciar a las 8 de la mañana alguna observación para que los asistentes lo tengan presente entonces presentarse con los con los con la información relacionada con debilidades oportunidades realesas y amenazas asociadas con sus procesos digamos que aquí vamos a citar a todos los líderes de proceso y les estamos diciendo oye tienen que presentarse con un trabajo previo analizado porque allí vamos a hacer un trabajo interesante ahora los voy a notificar por supuesto en este caso pues vamos a decirle que voy a poner un correo césar.arvila arroba sginnova punto com digamos que ya la herramienta envía el correo por mí aquí le digo es programado cierto y vamos a aceptar muy bien con esto estamos programando todo lo que respecta a la revisión perdón al análisis del contexto cuando hemos dado de alta el expediente por decirlo así recordemos dentro de los aspectos relevantes de la automatización de este proceso que nos va a ayudar la herramienta de canta software es que pues nos lleva un registro una trazabilidad de la información la fecha en que se hizo un código aleatorio que me genera de manera automática el nombre del módulo en el estado en el que se encuentra recordemos que como es gestión él me va a ir dando unas fases respectivas en este caso si me paro aquí miro la fase de convocatoria quién es el responsable la fecha que se ha generado y lo más importante en qué estado se encuentra digamos que está pendiente no está completada aquí ya tengo la información de base de entrada y en este caso simplemente yo puedo dar en el lapicito y completar completar yo pudiese notificar al responsable de una siguiente etapa cierto en la siguiente fase y lo más importante que se envía la convocatoria si observan yo no redacté ningún correo la plataforma lo hizo por mí dice el presidente tiene como fin convocarlos a la reunión para realizar el análisis del contexto de la organización cuál tendrá lugar este día esta hora en la sala de juntas la recomendación presentarse con la información relacionada con debilidades oportunidades mire que todo lo que yo le fui dirigiendo la misma plataforma hizo la tarea y si vamos a mi correo electrónico les voy a mostrar mi correo por favor no vayan a leer nada de lo que en este caso no sea del correo puntualmente mentiras molestando en este caso pues allí está la notificación que digamos que tenemos o que la plataforma enviada para que ustedes vean que no es simplemente que yo se los estoy mostrando desde la herramienta sino que efectivamente está llegando la notificación luego venimos al desarrollo en el desarrollo pues le doy en el lápiz estos son formularios precargados que ustedes ya los tendrían disponibles aquí tengo los participantes yo puedo listar de mi listado de recursos humanos la fecha real en la que se hizo el 12 cierto y viene el análisis del contexto voy a ampliar por aquí y voy a trabajar un poco en mi análisis digamos de cosas que se me voy a decir a partir del caso que acabamos de decir podemos decir debilidades entonces poco almacenamiento todo en bodega de medicamentos digamos que esa es una debilidad que tenemos que fortaleza tenemos tenemos presupuesto asignado para la compra de maquinaria y herramientas si recordemos que en esta parte del contexto pues las debilidades están de nuestro lado cierto lo mismo que la fortaleza o sea son cuestiones internas y las cuestiones externas es aquello que yo no puedo controlar pero que de una otra manera sí que me impacta al sistema de gestión a los resultados previstos aquí estamos hablando de un componente a nivel de organización mire que eso es el negocio por eso tenemos que integrar ahora bien qué oportunidades tenemos entonces en este caso tiempos de entrega prolongados por parte de la competencia entonces la competencia se tarda mucho entonces nosotros porque no tienen la disponibilidad del producto entonces nosotros sí que lo vamos a tener allí vamos a mejorar esos tiempos cierto y las amenazas en este caso que pudiésemos llegar a tener para digamos el el sistema de gestión en este caso mejor para la organización podría ser compra o competencia con mejor equipamiento digamos que en este caso lo vamos a poner es algo que se me está ocurriendo de momento a partir del caso listo vamos a guardar ustedes podrían seguir listando y no solamente saldría este componente sino muchos más componentes yo podría aquí subir un fichero y definir en este caso cuándo será el próximo análisis digamos que va a ser dentro de un año entonces dentro de un año y daríamos en este caso completar al dar completar vamos a pasar a una siguiente etapa si volvemos en mi cuadrito recuerden que los que tengan preguntas pueden escribirlas en el chat y al finalizar las iremos a responder aquí vamos teniendo los resultados entonces si alineamos mi cuadrito en el caso práctico decía oye yo tengo unas entradas que puede ser el contexto ya lo tengo ahora ese contexto cierto me puede dar riesgos y oportunidades ahora me va a dar riesgos esto claro ya lo vimos cierto y tengo oportunidades entonces como los registro y como los llevo tangibles aquí mediante esta opción relacionar cantan software le va a permitir registrarlos directamente y esto a su vez ahora nos vamos a dar cuenta que se me conecta con la evaluación ya lo vamos a ver entonces aquí tengo el riesgo entonces adquisición perdón aquí por aquí vamos a ir a mi excel a mi a mi listado voy a abrir lo que por acá lo tengo vamos a abrirlo o bueno lo vamos a tomar aquí tal cual de la presentación vamos a decir aquí que el riesgo ausencia de protocolos de SST en la conducción listo vamos a trabajar entonces vamos a decirlo aquí que es ausencia de protocolos para hacerlo tal cual protocolos SST para la conducción de montacargas y trabajo en antiguo recuerde que son riesgos para el sistema el origen ah pues la el análisis perdón del contexto tipo de riesgo pues es un riesgo de proceso posibles causas que me lo está originando ese riesgo entonces yo puedo aquí relacionar un posible riesgo cierto o lo puedo una posible causa o lo puedo materializar entonces la causa pues generación de iniciativa estratégica del negocio cierto digamos que ese puede ser un estándar es que se genere esto está asociado a esa causa eso me lo está desencadenando cierto ese posible riesgo para el sistema y cuál va a ser la consecuencia entonces una posible consecuencia cierto en este caso puede ser aquí lo tengo mire que yo también ya puedo disponer de en la medida que yo voy alimentando puedo disponer de un listado de posibles causas de tal manera que yo no tenga que ir creando sino yo ya tengo inventariado digamos que este me suena bien incremento en el índice de accidentalidad cierto tengo esa consecuencia sí y básicamente ya le daríamos aceptar con esto se me ha inventariado cierto o he creado un riesgo que yo ya podría tomarlo o tenerlo disponible para efectos de en este caso evaluarlo ahora yo puedo seguir relacionando aquí vamos a decirle vamos a relacionar y ahora vamos a relacionar una oportunidad entonces le digo nuevo ahora si yo ya tengo la oportunidad creada en este caso miren que yo ya la tengo acá pues simplemente la puedo relacionar y la traigo no necesariamente digamos que yo ya la he encontrado en otro lado la encuentro coherente mire tan sencillo como simplemente relación aquí entonces tengo mis riesgos tengo mis oportunidades ahora si yo quisiera imprimir este archivito pues me quedaría supremamente interesante para efectos de una auditoría o lo que yo vaya a presentar porque tengo toda la trazabilidad de esta información coherente con lo que acabamos de ver en la norma por supuesto completamente coherente ahora bien entonces voy a duplicar mi pestaña y paso siguiente pues voy a evaluar esos riesgos y oportunidades que acabo de identificar entonces nos vamos a el apartado de gestión de riesgos o yo también podría ingresar aquí el 6 y gestión de riesgos por cualquiera de los dos lados entonces aquí tengo los diferentes modelos de gestión que son las matrices que ustedes normalmente conocen y yo lo que haría en este caso pues me voy a la matriz de riesgo aquí yo entonces puedo generar una nueva medición si recuerden que al ser esto un registro pues yo no debería alterar la medición anterior sino que puedo tomarla de referencia pero crear una nueva entonces yo le puedo decir nueva medición cierto y aquí entonces voy a ponerle riesgos segundo semestre 2024 simplemente por identificar y lo tomamos entonces vamos a dirigenciarla desde cero para que ustedes simplemente lo vean se observan aquí yo tengo ya las dos mediciones completamente trazables entonces voy a entrar a mi matriz al entrar a mi matriz entonces aquí tengo todas las digamos que las columnas con información esta es la estructura de esta matriz entonces yo edito mi matriz y comienzo a incluir los elementos entonces de acuerdo a la metodología entonces primero hago una identificación de riesgos en esa identificación de riesgos oye yo digo ok yo identifico riesgos por proceso así lo tengo yo determinado entonces a qué proceso va recuerdan que yo dije que eso era del proceso de logística cierto porque era ya en el alistamiento entonces le damos aceptar muy bien ahora recuerdan que yo hace un momento alimenté aquí este riesgo si que me dio un código dice riesgo 002 ah pues bien yo lo puedo ir y consultar y decir oye ese riesgo que yo identifique allá en el análisis del contexto hace dos meses pues es el que tengo que venir aquí a trabajar entonces yo puedo crearlo desde cero cierto acá que este no es nada más que el mismo formulario que diligenciamos desde el análisis del contexto sino que pues aparentemente pues para ustedes como usuarios no se mueven pero el sistema lo que hace es llevarlo a diferentes módulos entonces pues no lo vamos a diligenciar esa tarea ya la hicimos mire que hace más eficiente el ejercicio entonces le doy clic aquí donde dice nuevo y luego le doy otra vez clic para que me aparezca el sistema entonces aquí lo busco ah el 002 era este muy bien entonces le damos aceptar perfecto ya lo tengo ahora aquí el sistema ya me trae el riesgo el origen esa información que ya hemos diligenciado ahora luego dice ah valora la probabilidad inherente o sea el riesgo sin controles que tan probable es uy probable el impacto inherente uy pues es severo porque puede que me genere muerte y demás ahora tengo controles bueno puedo tener controles yo le puedo dar clic acá y lo mismo que en este caso que lo riesgo yo ya puedo tener un listado de controles predefinidos entonces yo aquí puedo o crear el control cierto entonces le digo que en este caso tomar un control que ya exista clasificarlo y demás o venir que me parece lo más interesante y es que ustedes puedan tener ese control cierto ya previamente documentado cargado y simplemente ya o que si quiero cargarlo pues lo cargo vamos a hacer un guardado parcial de momento para que ustedes vean como nos va quedando nuestra matriz de bonita tengo el proceso tengo el código del riesgo y si yo doy clic en este código del riesgo pues se me va a desplegar la ficha del riesgo mire y aquí viene algo supremamente relevante este aspecto de relaciones yo tengo relacionado al contexto y relacionado a una matriz que es la que estoy trabajando entonces mire cómo se me comienzan a conectar los elementos ya vamos a ver cómo funciona luego tengo en este caso pues el riesgo todo lo que diligencia el origen el tipo las consecuencias luego la valoración esta valoración me dice que tengo un resultado un nivel de riesgo inherente alto tengo unos controles pero ahora esos controles me sirven para lo que tengo pues vamos a verlo vamos a calificar muy bien entonces nos vamos para acá recuerden que era un riesgo de que no tenga un documento asociado que tengo hoy en día de controles pues tengo un uso de elementos de protección personal entonces ahí es donde uno dice bueno ese control me le sirve a ese riesgo entonces ahí viene la pregunta es apropiado si o no yo diría que no cierto no porque el control sea malo sino que es apropiado respecto al riesgo tiene una frecuencia el control si tiene una frecuencia está documentado el control en este caso si está documentado eficacia de los controles aquí eficacia del diseño del control aquí la eficacia ya de la ejecución del control evidencia de uso del control si tenemos evidencia previene los riesgos ahí no me lo previene y es eficaz para mitigar el riesgo pues no porque una cosa no tiene que ver con la otra insisto no es y el control sea malo sino que para lo que lo estamos enfocando ese riesgo en parricular no me sirve entonces yo le doy guardar y seguimos mirando nuestra hermosa matriz entonces me dice que eficacia es inadecuada o sea ese control que yo puse allí si lo evalúo de verdad que sí de verdad para Dios no me está sirviendo entonces comenzamos a trabajar en lo que se llama la coherencia ahora ¿qué hago entonces? me quedo así o hago algo entonces ¿dónde lo registro? ahí es donde Cantan Software nos ayuda aquí hay algo también interesante y es que observen que el sistema me calcula de manera automática un nivel de riesgo residual yo no le he incluido Julio César no escribió nada simplemente Julio César diligenció una eficacia y unos controles y el software me está diciendo oye pues dices que tiene un nivel de riesgo alto ¿cierto? pero tienes un control inadecuado con deficiencias ¿cierto? pues por tanto tu nivel de riesgo sigue siendo igual porque no lo estás controlando completamente coherente muy bien ahora continuamos vamos para allá muy bien entonces tengo que hacer algo ¿cierto? ahora bien entonces venimos para acá vamos a determinar un plan de acción entonces digo mi plan de acción ¿cierto? digo cuál es en este caso la fecha de creación del plan el plan de acción aplica a en este caso riesgos ¿sí? y le damos a aceptar con esto o este es el módulo en donde la plataforma me va a permitir generar actividades con unas fechas previstas y unos responsables de ejecución entonces me vengo para allá me voy a diligenciar y lo que hago es que me voy a esta parte inferior y digo ah este es un plan de acción para abordar riesgos perfecto ahora lo que va a hacer el sistema es desplegarme una sección para que yo pueda diligenciar ese respectivo plan o en su defecto pues me pueda ir directamente al módulo de planes de acción aquí pues lo voy a digamos a a generar entonces vamos a crear procedimiento o mejor documentar procedimiento para el trabajo seguro en alturas aquí que pondríamos pues todas las actividades que yo les mostraba ya en el excel yo las pondría aquí que fecha en que lo voy a realizar el 18 que inicie y el 20 ya lo tengo quien es el responsable ah pues Juan que es mi coordinador ya lo selecciono y aceptamos que va a ocurrir en este momento ah pues que a Juan le va a llegar esa notificación y Juan va a tener que hacer la tarea donde y en este caso nos habla de documentar recordemos que Cantan Software también nos ofrece su módulo de gestor documental en gestor documental pues van a tener una estructura de carpetas en donde ustedes muy juiciositos van a poder guardar por ejemplo sus procedimientos en sus procedimientos no solamente los van a poder mire aquí lo tengo mi procedimiento yo estoy haciendo la tarea ya me llegó la notificación aquí está diciendo que el señor Juan ¿cierto? debe el plan de acción en este caso y es documentar el procedimiento de trabajo seguro en altura entonces el señor Juan viene en su gestor documental para los que han estado pues ya hemos visto un poco como funciona aquí simplemente les voy a mostrar el ejercicio aquí yo ya he creado el documento y pues yo ya puedo en este caso pues ir viendo cómo va ese documento o en este caso cómo está lo relacionado con la elaboración aquí pudiese la persona lo solicita y puede haber todo un ciclo de gestión en función de este documento para que no sea solamente que se creó el documento oye pero quién lo revisó quién lo aprobó y demás pues en este workflow ah pues pasa una etapa de revisión la persona lo puede descargar lo revisa papá papá lo tiene si el documento está ok pues puede ingresar acá y pasar a una siguiente fase aquí quién es el usuario está conforme sí paso a aprobación y pues complemento mire que estamos dándole una visión una visión integral al sistema no estamos viendo solamente la parte de riesgo sino un todo importante que aquí yo puedo tener pues toda la ficha el documento quién lo elaboró quién lo revisó ahora quién lo aprobó pero eso será tarea de otra sesión de momento les muestro como para que tengan una referencia voy a copiar esta ruta y me voy a venir acá resulta que Juan ya hizo la tarea entonces Juan puede venir acá ingresar y decir oye pues voy a realizar comentario y digo ok documento gestionado mediante el gestor documental de Cantar sod y se podrá consultar en la siguiente ruta dos puntos y veo mi ruta ahora que lo quiero adjuntar bueno lo puedo adjuntar si yo quisiera también aquí vamos a ver si tengo alguno bueno alguno por allí que sirva de prueba ya perfecto y voy a cerrar la tarea muy bien entonces vamos a ir cerrando la tarea que va a pasar lo primero estoy garantizando una trazabilidad de la información estoy teniendo información en tiempo real completamente trazada aquí tengo la actividad la fecha en que se creó cierto quien era el responsable la fecha máxima de cumplimiento y aquí tengo unos comentarios que me ha dejado quien hizo la tarea ah me dice perfecto que lo puedo consultar acá podría ingresar podría verlo si muy bien completamente trazable aquí tendría el documento perfecto ahora si me regreso un poco a mi plan de tratamiento que no mi plan de acción que he planteado una de las tareas que pusimos en el ejercicio pero simplemente podrían ir creando más y más y más y va quedando completamente trazable hay algo supremamente relevante que no quiero dejar pasar y es este apartado de relaciones y porque hago tanto énfasis con esto porque las relaciones o mejor en nuestro sistema de gestión es un reto engranar todo y aquí sí que lo podemos engranar entonces yo que digo tengo mi plan de acción cierto que estoy diciendo oye obedece a riesgos por supuesto como así obedece a riesgos es cierto lo que usted me está diciendo sí claro mire aquí está la matriz quiere ir a la matriz por supuesto doy clic acá ya estamos en la matriz muy bien entonces tengo toda mi matriz perfecto inclusive aquí desde mi matriz tengo el detalle de la acción que yo planté quiere descargar la matriz claro por supuesto entonces puedo exportarla en un cx en un csv la puedo exportar sin problema allí ya me la está trayendo si alguien quiere consultarla de esa manera ahora esto de donde surgió recuerdan que yo les hablaba que pues Evo o el considere considere aquellos aspectos del contexto pues de allí lo tomamos de inicio nosotros hicimos un análisis del contexto ahí un poco rápido pero lo hicimos y esto me llevó a que generara riesgos y oportunidades entonces esto tiene una razón de ser un origen y es que este riesgo si me paro acá que era lo que les mostraba yo puedo decirle al sistema oye llévame a la fuente o sea de donde surgió todo este tema aquí viene el riesgo cierto aquí tengo el riesgo con toda esa información y el riesgo a su vez me dice oye tú vienes de un análisis de contexto y también está relacionada o sea tiene relaciones bidireccionales para el lado de su origen que es el contexto y donde se está gestionando que es en este caso la matriz entonces si yo doy clic acá en el análisis del contexto pues mire que me voy a ir a la fuente de donde surgió todo esto de donde partió de donde salió esta historia tan bonita que hemos narrado el día de hoy asociada con los tips para abordar los riesgos y oportunidades mediante una magnífica herramienta como lo es Cantan Software del grupo Seginnova y que les va a ayudar muchísimo a ustedes como diseñadores y como responsables de su sistema de gestión o personas que sean involucradas en este digamos en este oficio tan bonito eso es que es Gracias.